Brisas de otoño, fríos inviernos Años tras años sirviendo Miles de millas sobrevolando Cielo, mar y desertos Son millones los que han escuchado El talento que Dios me ha entregado Hacia alguno rodilla doblado por mí Hoy doy gracias, doy gracias Ora por mí, porque aquí y ahora yo soy todo lo que soy Lucho incansablemente Ora por mí, pues camino siempre en zona hostil y de guerra Y el enemigo me mira y espera que caiga Mas yo sigo firme y confiado Pues oras por mí Si a de los cielos de bendiciones A quienes luchan valientes Son sus promesas las que me alientan A navegar tras tormentas Aunque duro se torne el camino Aunque negro se vea el destino Ver al frente y seguir Yo decido a Jesús cantarle Adorarle Ora por mí, porque aquí y ahora yo soy todo lo que soy Lucho incansablemente Ora por mí, pues camino siempre en zona hostil y de guerra Y el enemigo me mira y espera que caiga Mas yo sigo firme y confiado Pues oras por mí Oras por mí Oras por mí Oras por mí Porque aquí y ahora yo soy todo lo que ves Un servidor que hoy te habla de fe ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.